Vamos con Fran Dale Ah mira, a ver te veo que es un bus Este 24 de julio Voy a correr en Joda Voy a entrar aquí Voy a subir Pero es un bus Estaba de la Bufla ¿Cómome, con misatares? ¿Cómo oloanson? ¡Papá grátis! ¡Que vuelven, conmigo! vernad Rilo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.